Gracias Señor por las bendiciones que nos das día a día Con la bendición divina protegido entre los brazos De quienes nos dieron la vida también los primeros pasos El sustento, la palabra, el amor entre regazos Reservando en la familia con sanguinidad sus rasgos Y va floreciendo la esperanza en el camino Que nos lleva por la vida con la más bella ilusión Y vamos venciendo poco a poco la mentira Los temores y la envidia que mitigan la razón El tiempo pasa y va aliviando las heridas La caña no lastima con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Le encanta la vida Sigue el curso de la vida que adolece y que nos cambia Transformando nuestros cuerpos, madurando nuestra infancia Nuestros padres nos enseñan los valores que nos calman Las angustias y ansiedades que en la juventud Y va floreciendo la esperanza en el camino Que nos lleva por la vida con la más bella ilusión Y vamos venciendo poco a poco la mentira Los temores y la envidia que mitigan la razón El tiempo pasa y va aliviando las heridas Y la calma no lastima con la bendición de Dios Y en la plena edad dorada todo es calma y armonía Remembrando las batallas que enfrentamos en la vida Hijos, nietos, nuestra amada llena de sabiduría Que conozca palmo a palmo la historia de la familia Y va floreciendo la esperanza en el camino Que nos lleva por la vida con la más bella ilusión Y vamos venciendo poco a poco la mentira Los temores y la envidia que mitigan la razón El tiempo pasa y va aliviando las heridas Y la calma no lastima con la bendición de Dios Y es promesa de Dios cuando nos dice De cierto te digo que todos los días de tu vida Yo estaré contigo